¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien Bienvenidos a un nuevo video más Amigos, en esta ocasión vamos a preparar Una salsita muy fácil Y rápido, así es que les voy a mostrar rápidamente Lo que voy a estar usando Muy simple Pues tomate, tomates Como 8 tomates Depende de lo que ustedes quieren hacer Si quieren hacer más, porque pueden agregar más Y voy a estar haciendo un poquito, no mucho Para los tacos, yo que sé Para lo que ustedes quieren Y voy a poner 5 chiles jalapeños 5 chilitos Que no pican mucho, porque Casi no tanto me gusta el picante A mí, no sé, a ustedes, si les gusta, pues agreganlo más Pero los tomates van a ser estos Entonces vamos a poner Uno de estos Ya están lavados, tienen agua todavía Los lavé Para que no digan, no los lavaste, si tengo mis guantes Porque luego empiecen a decir, ¡Ay! No los lavaste Y no sé qué Entonces vamos a poner aquí Pues ya Ya quedan los tomatitos Y los jalapeños Pues Lo voy a echar ajo Pero después, eh Nada más se lo voy a echar al horno ahorita A ver cómo quedan Los van a estar viendo Así es de que entonces Vamos a pasarlo a poner al horno Así es de que Te los muestro Ok mis amigos Entonces ya Les voy a enseñar Pues ya están los tomatitos Y los jalapeños Ahí en el horno Vamos a cerrar el horno Y ya están ahí Vamos a poner 15 minutos 15 minutos A 3.50 Vamos a dejar ahí A ver cuánto tiempo se tarda en cocer Pues Ahora sí depende Como ustedes lo quieran poner Si pues Quieren que esté más Quemadito Doradito Como quieran llamar Pues mejor Yo voy a dejar que esté bien doradito, eh Que esté bien doradito Para que tenga más sabor Como a un bolcajete Es un poco diferente Sí porque el horno Pues es No es como hacer en la brasa, no O en el carbón Como quieran llamar Pero aquí lo vamos a hacer en el horno Entonces Vamos a dejar 15 minutos Ya van casi 14 Está bajando el tiempo Entonces vamos a Esperar A ver cómo queda Y si es de que Seguimos Bueno mis queridos amigos Entonces Aquí les estoy enseñando Cómo quedaron los jalapeños Y el tomate Pues quedó doradito Como yo quería que quedaran Porque entre más Quedan como más dorado Pues agarren más sabor Es como al estilo Molcajete Pero aquí no tenemos Molcajete para hacerlo Sino que aquí se usa Puras máquinas Entonces Para molerlo Pues entonces aquí Les estoy enseñando Y en este lado Tengo la cebolla Ya listo Y el Pues El cilantro Y en este lado Tenemos pues la sal Y la pimienta Y el ajo Eso es al gusto Si ustedes quieren agregar más Pues Como les dije Pues cada quien le gusta A muchos le gusta Con poquita sal Y a unos con mucha Pues ahí es decisión De cada quien Entonces Lo voy a poner aquí En esta cosita Que está aquí Pues yo lo llamo Recipiente No sé cómo se llama Bueno pues entonces Ahorita vamos a licuarlo Y te vamos a mostrar Cómo lo licuamos No es que los amigos Entonces ahorita Les voy a enseñar Con qué máquina Vamos a licuar Pues como les dije Aquí ya no se usan De los molcajetes Aquí en Estados Unidos O en USA Puras máquinas Casi licuadoras Pero más se usan Estas cosas Como están ustedes viendo Para moler cualquier cosa Bueno En algunos restaurantes Sí casi todavía Lo usan O lo utilizan Pero casi normalmente Ya no Así es de que Ahí estamos licuando El tomate Con los jalapeños Amigos Es muy fácil de hacerlo Como les dije al principio Es una receta Muy fácil De hacerlo La salsa Para los tacos O para los chips O para unas tostaditas Yo que sé Cómo lo quieren ustedes Pues disfrutarlo Pues yo lo voy a hacer Para unos tacos Porque voy a hacer unos tacos Pues la salsita Eso pues Queda bien Para unos taquitos No muy picosos Porque pues sí Como picante Pero no mucho Entonces ahí está Ya está listo ya Ahorita le vamos a agregar Los demás ingredientes Como les mostré Pues la cebolla Y el ajo Y la sal Pues Y el cilantro Que el cilantro Nunca debe faltar En la salsa Ahí estamos Ahí están viendo Ustedes ahí Cómo está cayendo Wow A ver qué Qué tal me queda Esta salsita Porque normalmente Sí hago Pero hago bastante Pero hoy Estoy haciendo un poquito Nada más A ver cómo queda Así es de que Seguimos entonces Bueno mis queridos amigos Entonces así Está quedando nuestra salsa Pues ya lo agregué Los demás ingredientes Como pueden ver así Así va a quedar Con el color Entonces amigos Me estoy despidiendo De ustedes Muchas gracias Por el apoyo Por estar siempre Aquí en mis videos Por comentar Y por dejar tu like Y por suscribirte Muchas gracias Por estar pendiente Del canal Amigos Entonces me despido De ustedes Muchas gracias Un saludito Desde Texas Para el mundo Donde quiera Que estén viendo Recuerden amigos Que se sale Para todos Y por último Quiero enviar un saludo Para Wendy Salinas Mi parcerita Esta California Así que nos vemos En un próximo video Vámonos Gracias